hola familia y amigos bendiciones en el nombre poderoso de jesús en esta oportunidad vamos a hablar de en la masa o el pan sin levadura como se dio los estatutos de lo que dios mandó y en la fiesta de la pascua la masa también conocida en y dish como matzol o machos es un pan ácimo plano tradicional de la comida judía elaborado con harina y agua esta es la comida oficial del pesaje o sea la pascua judía que conmemoraba la salida de el pueblo de la esclavitud de egipto entre los estatutos que dios mandó a israel cuando poseyeran la tierra prometida a sus padres estaba el celebrar la fiesta de los panes y levaduras la cual es de siete días empezando el 15 del mes primero de israel que es el nizán y era después de celebrar la pascua en la cual se comía un cordero con panes y levadura y hierbas amargas la biblia menciona que son siete días de fiesta relacionados con la pascua según el levítico 23 5 al 8 las instrucciones originales para la observancia de la cena pascual incluían la abstinencia en las casas de los hebreos del consumo del pan leudado desde la puesta del sol del 14 de nizán el día cuando se sacrificaba el cordero pascual hasta la puesta del sol el del 21 del mismo mes esto nos lo dice éxodo capítulo 12 versículo 8 18 al 20 más tarde se introdujo la costumbre de practicar una búsqueda para contratar que no quedara levadura constatar perdón que no quedara levadura alguna en el ámbito del hogar el día 14 el 15 un día después de la pascua era el pri de los panes sin levadura y un sábado ceremonial día de reposo y de santa convocación o reunión al siguiente ha pasado el sábado esto es lo que nos dice también el 16 se realizaba una ceremonia que consistía en mecer una gavilla las primicias de la cebada señalada de comienzo de la temporada de la cosecha los pues esto está también lo que es a levítico capítulo 23 versículo 10 al 14 este requisito de la gavilla a mesida obligó a los judíos a ajustar su calendario lunar de manera que concordara con las estaciones del año el último día de la fiesta de los panes sin levadura es el 21 del mes era como el 15 un sábado ceremonial ahora pues vamos a ver realmente lo que nos dice éxodo capítulo 13 versículo 3 dice moisés dijo al pueblo acuérdense de este día en que salieron de egipto de las de la casa de la esclavitud pues ya ve los ha sacado con mano fuerte de este lugar por eso no comerán pan fermentado el día en que salieron ustedes está el mes de la primavera también nos dice el éxodo 12 capítulo perdón éxodo capítulo 12 versículo 39 dice de la masa que habían sacado de egipto cosieron panes ácimos ya que no le habían echado levadura por la prisa que tuvieron al salir tampoco les alcanzó el tiempo para llevar algún tipo de comida para el viaje ahora lo que es éxodo perdón a génesis capítulo 19 nos dice en desde el principio dice cuando pues llegaron los dos ángeles dice a sodoma al atardecer lo lote estaba sentado a la entrada del pueblo apenas los vio salió a su encuentro y se arrodilló inclinándose profundamente y dijo sírvanse pasar a mi casa para alojar y descansar mañana al amanecer se irán su camino ellos le respondieron no pasaremos la noche en la plaza pero él insistió tanto que lo siguieron a su casa donde les preparó un banquete hizo panes sin levadura y ellos comieron ahora vamos a ver qué nos dice el capítulo 16 de el éxodo que era pues lo que era el maná que había llovido del cielo a dios había pues alimentado al pueblo en el desierto pero aún así el pueblo mal agradecido seguían murmurando con dios vean lo que dice el éxodo capítulo 16 versículo 2 dice toda la comunidad de los hijos de israel empezó a murmurar contra moisés y harón en el desierto les decían ojalá hubiéramos muerto por medio de llave en egipto cuando nos sentábamos junto a ollas de carne y comíamos pan en abundancia ustedes en cambio nos han traído a este desierto en que todo ese gentío morirá de hambre el pueblo seguía murmurando contra dios dios era paciente con este pueblo que era desobediente que no agradecía que dios lo había liberado de la esclavitud de egipto del faraón en el versículo 4 dice pero ya ve dijo a moisés ahora les hago llover pan del cielo salga el pueblo y recoja lo que necesita para que cada día pues quiero probar si se ajusta o no a mi enseñanza o sea dios quería probar al pueblo que estaba estaba pues murmurando y desobedeciendo el día sexto les mandaré el doble de los demás días ustedes pues lo recogerán y preparan también la comida para el día del sábado entonces moisés y harón dijeron a toda la gente de israel esta tarde ustedes recogerán que ya ve es el que los ha sacado de egipto o sea el pueblo iba a recordar que dios los había sacado de egipto y por la mañana sus ojos verán la gloria de ya ve porque ya vea escuchado las quejas de ustedes contra él pues nosotros que somos a que somos para que ustedes protesten contra nosotros esta tarde ya ve les dará carne para que coman y por la mañana pan en abundancia esa es la manera con como les contestará porque le han criticado a él y no a nosotros pues nosotros que somos moisés dijo también harón día todos los hijos de israel vengan preséntese a ya ve porque ha oído las quejas de ustedes harón estaba todavía hablando al pueblo cuando ellos miraron hacia el desierto la gloria de haber se apareció en medio de las nubes ya ve habló a moisés diciendo he oído las quejas de mi pueblo diles por la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan así sabrán que yo soy ya ve el dios de ustedes aquí a misma tarde llegaron codornices que cubrieron el campamento y por la noche en torno al campamento había una capa de rocío al evaporarse el rocío apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda como granos parecido a la escarcha cuando los israelitas vieron esto se dijeron unos a otros maná o sea que es esto pues no sabían lo que era moisés les dijo este es el pan que ya ve les dará para comer esto era una cosa redonda como semilla de cilantro nos dice la palabra que pues era redonda menuda delgada y esto era pues un pan prácticamente que prefiguraba la eucaristía de hoy en día recordemos que jesucristo es el pan que ha venido del cielo jesucristo es el pan vivo por eso nos dice en juan seis cincuenta y tres y juan seis cincuenta y cuatro en juan seis cincuenta y tres nos dice el que no come mi carne no bebe mi sangre no tiene vida en ustedes y en juan seis cincuenta y cuatro nos dice el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y hay una promesa muy grande y yo lo resucitaré en el último día así es de que la eucaristía es pues realmente la prefigura de lo que es el maná y pues es pues como vemos era algo redondo parecido a lo que hoy comemos el pan que se presenta pues como un don ofrecido a dios o sea la eucaristía es el es la prefigura o el maná era la prefigura de la eucaristía sea un pan sin levadura que es pues presentado al señor vamos a leer puramente que nos dice juan seis en el capítulo seis y versículo cincuenta y tres dice dice déjeme ver cincuenta y uno cincuenta vamos a leer el cincuenta y uno dice juan seis cincuenta y uno yo soy el pan vivo bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre el pan que yo le daré es mi carne y la daré para la vida del mundo entonces a juan seis cincuenta y tres dice jesús les contestó en verdad les digo si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no viven de verdad o sea están muertos espiritualmente si no comen la carne del hijo de dios la santa eucaristía todos estamos invitados a participar del gran pacto del gran pacto del nuevo pacto que es en el cuerpo y la sangre de cristo juan seis cincuenta y cuatro pues nos dice a el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y una gran promesa yo lo resultaré en el último día en el día final hay una promesa de cristo por eso tenemos que estar unidos al nuevo pacto que es bajo el cuerpo y la sangre de cristo ese pacto del pacto de la nueva alianza donde jesucristo es el único mediador entre dios y los hombres jesucristo es nuestro sumo sacerdote así es de que con cristo todo y sin cristo nada bendiciones para todos en el nombre poderoso de jesús